Todos los días te imagino Cómo te debes ver sin ese valentino Con ese cuerpo asesino divino, ma Que yo esté pensándote, para mí es normal Todo lo que tienes a mí me gusta Vamos a comernos, baby, aunque no sea por mal Y si nos envolvemos no me asusta Tienes cara de que te gusta Ricky, nasty, nada de lo romántico Tú te ves cara, bitchy, classic Otro fantástico, ¿a qué problema a ti? Tú tocándote, yo lo capo del rol Tú sabes lo que me gusta Sigue juzgándome, que yo no voy a pantombrar Te voy a correr la multa Yeah, baby, bienvenida al party Tú eres una bandita, un cuerpo de Barbie, yeah No vía desde que no tiene ID Se pone en mi home, please Se sube la pal DJ, yeah Es otra cosa, pero mi corillo dice que es peligrosa Una experta, es una chimba A la disco que llega y a la destroza No le pongo freno Si esa nalga me la baja al suelo Si say fuck that, no le gusta Lo normal, todo ese extremo Déjame ver todo Yo sé que no es nada formal Pero dame lo que he ido Baby, welcome Esta noche voy a hacerte todo lo que diga por texto Yeah Cara, ¿de qué te gusta? Freaky, nati Nada de lo romantic Tú te ves cara Bitches, classy Encuentro fantástico ¿Y qué problema a ti? Tú tocándote, yo loco por estar Tú sabes lo que me gusta Sigue juzgándome, que yo no voy a pantombrar Te voy a cobrar la muerta Mami, esto es un arresto Te voy a cobrar esa miradita con impuesto Saca la esposa y yo me presto Y ponme en house arrest que no me molesto Yeah Tú tienes cara de que eres una nati Todo el debajo de los cobles Oh Ninguno no se compara Y mami, se culó el game away Oh, poor boy Oh, my God Tú te mueves así Mami, you got me stuck Beligrosa, pero I'm falling in love Es que no es normal Baby, what? Todos los frenos Si esa nalga me la baja Hasta el suelo Pasa y fuck that Yeah Si se me trepa encima Mando acá sin bala Esa cara de que le gusta Freaky, nati Nada de lo romantic Tú te ves cara, bitchy Classic Cuatro fantastic No hay problema a ti Tocándote Yo lo que por esto Tú sabes lo que me gusta Sigue cogándome Que yo no voy a contañar Te voy a cobrar la muerta Let's go Yeah, yeah Uh-huh Percho, percho Call it Call it Call it Julia Hey, let's baby Migo Hey, oh Mauro Todos los días te imagino Cómo te debes perder sin ese Valentino Con ese cuerpo asesino divino, ma Que yo esté pensándote para mí es normal Todo lo que tienes a mí me gusta Vamos a comernos, baby, aunque no sea por mal Y si nos envolvemos no me asusta Tienes cara de que te gusta Vicky, nasty, nada de lo romantic Tú te ves cara, bitchy Classic Cuatro fantastic Pa' qué problema a ti Tú tocándote Yo lo que por esto Tú sabes lo que me gusta Sigue cogándome Que yo no voy a contañar Te voy a cobrar la muerta Yeah Baby, bienvenida al party Tú eres una bandita Con cuerpo de Barbie Yeah No vía desde que no tiene ID Se pone en mi hockly Se sube la pal DJ Es otra cosa Pero mi corillo dice que es peligrosa Una experta Es una chimba A la disco que llega Y a la destroza No le pongo freno Si esa nalga Me la baja hasta el suelo Si say fuck that No le gusta Lo normal Todo ese extremo Déjame ver todo Yo sé que no es nada formal Pero dame lo que he ido Baby, welcome Esta noche voy a hacerte Todo lo que diga Es por texto Yeah Cara de que te gusta Freaky, nasty Nada de lo romantic Tú te ves cara, bitchy Classic Encuentro fantastic Dí que es problemático Tú tocándote Yo loco por entrar Tú sabes lo que me gusta Sigue jugándome Que yo no voy a contantear Te voy a cobrar la multa Mami, esto es un arresto Te voy a cobrar esa mirada Y te hago impuesto Saca la esposa Baby, yo me presto Y ponme en house to rest Que no me molesto Yeah Tú tienes cara De que eres una nasty Doble debajo de los cobles Oh Ningún no se compara Y mami, se culo de Game Over No voy a cobrar la multa No voy a cobrar la multa Tú te mueves así Mami, you got me stuck Baby, peligrosa Pero I'm falling in love Es que no es normal Baby, what? Tengo los frenos Si esa nalga me la baja Al suelo Pasa y fuck that Yeah Si se me trepa encima Mando con sin bala Con esa cara De que le gusta Freaky nasty Nada de lo romantic Tú te ves cara Bitchy Classic Cuatro fantastic No, qué problematic Tocándote Yo lo que por estar Tú sabes lo que me gusta Sigue cogándome Que yo no voy a contantear Te voy a cobrar la multa Te voy a cobrar la multa Y me voy a cobrar la multa Y me voy a cobrar la multa Todos los días te imagino Cómo te debes ver sin ese Valentino Con ese cuerpo asesino divino, ma Que yo esté pensándote, para mí es normal Todo lo que tienes a mí me gusta Vamos a comernos, baby, aunque no sea por mal Y si nos envolvemos no me asusta Tienes cara de que te gusta Picking a ti, nada de lo romantic Tú te ves cara, pici, clasic Otro es fantástico, ¿qué problema a ti? Tú tocándote, yo lo capo del troll Tú sabes lo que me gusta Sigue cuscándome, que yo no voy a fantomear Te voy a correr la multa Yeah, baby, bienvenido al party Tú eres una bandita, un cuerpo de Barbie, yeah Dumbia desde que no tiene ID Se pone en mi home click, se sube la pal DJ Es otra cosa, pero mi corillo dice que es peligrosa Una experta, es una chimba A la disco que llega y a la destroza No le pongo freno, si esa nalga me la apaga al suelo She say fuck that, no le gusta Lo normal, todo ese extremo Déjame ver todo Yo sé que no es nada formal Pero dame lo que he ido Baby, welcome Esta noche voy a hacerte todo lo que diga por texto Ya, cara, de que te gusta Freaky, nati, nada de lo romantic Tú te ves cara, bitchy, classy Encuentro fantástico ¿Y qué problema a ti? Tú tocándote, yo loco por estar Tú sabes lo que me gusta Sigue cuscándome, que yo no voy a fantomear Te voy a correr la multa Mami, esto es un arresto Te voy a cobrar esa mirada y te hago impuesto Saca la esposa, baby, yo me presto Y ponme un arresto, que no me molesto Tú tienes cara de que eres una nati Doble debajo de los cobles Ninguno no se compara Y mami, se culo el game away Oh, poor boy, oh my God Tú te mueves así Mami, you got me stuck, baby Beligrosa, pero I'm falling in love Es que no es normal, baby, what? Tengo los frenos, si esa nalga me la apaga al suelo No, I say fuck that, yeah Si se me trepa encima, mando a to' sin bala Con esa cara de que le gusta Freaking nasty, nada de lo romantic Tú te ves cara, bitchy Clashy, encuentro fantastic No, qué problema a ti Tocándote, yo loco por estar Tú sabes lo que me gusta Sigue cuscándome, que yo no voy a fantomear Te voy a correr la multa Let's go Hey, hey Uh-huh Fercho, fercho Kaleo, Kaleo, Kaleo Uh-huh Julia Hey, it's baby, me go Brrr Ey, yo, Mauro Todos los días te imagino Cómo te debes perder sin ese valentino Con ese cuerpo asesino divino, ma Que yo esté pensándote, para mí es normal Todo lo que tienes a mí me gusta Vamos a comernos, baby, aunque no sea por mal Y si nos envolvemos no me asusta Tienes cara de que te gusta Freaking nasty, nada de lo romantic Tú te ves cara, bitchy Clashy, encuentro fantastic No, qué problema a ti Tú tocándote, yo loco por estar Tú sabes lo que me gusta Sigue cuscándome, que yo no voy a fantomear Te voy a correr la multa Yeah Baby, bienvenida al party Tú eres una bandita Con cuerpo de Barbie Yeah No envía desde que no tiene ID Se pone en mi hockly Se sube la pal DJ Es otra cosa Pero mi corillo dice que es peligrosa Una experta Es una chimba A la disco que llega y a la destroza No le pongo freno Si esa nalga me la baja hasta el suelo Si se hipota No le gusta lo normal Todo ese extremo Déjame ver todo Yo sé que no es nada formal Pero dame lo que he ido Baby, welcome Esta noche voy a hacerte Todo lo que diga es por texto Yeah Cara, de que te gusta Freaking nasty, nada de lo romantic Tú te ves cara, bitchy Clashy, encuentro fantastic Dígame problemático Tú tocándote, yo loco por estar Tú sabes lo que me gusta Sigue cuscándome, que yo no voy a fantomear Te voy a cobrar la muerta Mami, esto es un arresto Te voy a cobrar esa mira Y te hago impuesto Saca la esposa Y me presto Y ponme en house arrest Que no me molesto Yeah Tú tienes cara De que eres una nasty No me lo quiero ver debajo de los cobles Oh Ninguno no se compara Mami, se culo el game of ways Oh, poor boy Oh, my God Tú te mueves así Mami, you got me stuck, baby Beligrosa, pero I'm falling in love Es que no es normal Baby, what? No la freno Si esa nalga me la baja Al suelo Pasa y fuck that Yeah Si se me trepa encima Me mato sin bala Con esa cara De que le gusta Freaking nasty Nada lo romántico Tú te ves cara Bici Clashy, encuentro fantastic No, qué problematic Tocándote Yo loco por estar Tú sabes lo que me gusta Sigue cuscándome Que yo no voy a fantomear Te voy a correr la muerta Todos los días te imagino Cómo te debes perder sin ese valentino Con ese cuerpo asesino divino, ma Que yo esté pensando que para mí es normal Todo lo que tienes a mí me gusta Vamos a comernos, baby, aunque no sea por mal Y si nos envolvemos no me asusta Tienes cara de que te gusta Bikin a ti, nada de lo romántico Te ves cara, bici, classic Otro fantástico, ¿a qué problema a ti? Tú tocándote, yo lo capo del troll Tú sabes lo que me gusta Sigue juzgándome, que yo no voy a fantomear Te voy a correr la multa Yeah, baby, bienvenido al party Tú eres una bandita, un cuerpo de Barbie, yeah Dumbia desde que no tiene ID Se pone en mi hockly, se sube la faldy, yeah Es otra cosa, pero mi corillo dice que es peligrosa Tú eres una experta, es una chimba A la disco que llega y a la destroza No le pongo freno Si esa nalga me la baja al suelo Si say fuck that, no le gusta lo normal Tú eres extremo, déjame ver todo Yo sé que no es nada formal, pero dame lo que he ido Baby, welcome Esta noche voy a hacerte todo lo que dije por texto, yeah Cara de que te gusta Freaky, nati, nada de lo romántico Tú te ves cara, bitchy, classy, encuentro fantástico ¿Y qué problema a ti? Tú tocándote, yo loco por entrar Tú sabes lo que me gusta Sigue jugándome, que yo no voy a fantasear Te voy a correr la multa, wow Mami, esto es un arresto Te voy a cobrar esa miradita con impuesto Saca la esposa, baby, yo me presto Y ponme un arresto, que no me molesto, yeah Tú tienes cara de que eres una nati, joel, debajo de los cobles Oh, ninguno se compara Y mami, se culo el game away Oh, poor boy, oh my God Tú te mueves así, mami, you got me stuck, baby Beligrosa, pero I'm falling in love Es que no es normal, baby, what? Tengo los frenos, si esa nalga me la baja al suelo Pasa y fuck that, yeah Si se me trepa encima, me ando con sin bala Con esa cara de que Vero, para mi me la baja al suelo ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias por ver el video! 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 Lo romantic, tú te ves cara, bitchy, classic, cuatro fantasies, no hay problema a ti Tocándote, quiero que por el show, tú sabes lo que me gusta Sigue cogándome, que yo no me voy a dañar, te voy a correr la vuelta Let's go Eh, eh, uh-huh, quelcho, quelcho Calé, calé, caloé, uh-huh, chulio Hey, this baby me go, brrr, hey, oh Mauro Hmm Todos los días te imagino Cómo te debes perder sin ese valentino Con ese cuerpo asesino divino, ma Que yo esté pensándote, para mí es normal